Muy buenas tardes, hoy les traigo un plato típico de lo que es nuestra costa del Caribe colombiano, sobre todo en esa zona de lo que es Sucre y Córdoba, el tradicional mote de queso. Recuerde que si les gustan estos videos, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal y activar la campanita, cosa que cuando yo publique un video a usted le llegue la notificación. También, como he hecho en otros videos, puedes dejar lo que es el misaplazo, puesto en su lugar, al final del video. En estos momentos voy a comenzar con la preparación. De este par de ñames, voy a empezar con la espina, voy a hacer la mitad. Como pueden ver, está muy lindo, está blanco, está súper fresco, está perfecto. Voy a utilizar esta parte, le quito la otra punta y ya así busco que tenga soporte mi ñame y de esta forma, ya yo empiezo a pelarlo de una mejor forma. Igual acá hago exactamente lo mismo. Ahí me quedo mi ñame pelado. Hago limpieza. El tip que les doy es que para que el ñame es pese, hay que lavarlo muy bien antes de partir. Mientras voy a pelar el otro que es el criollo, voy a dejarlo metido en agua. Hago exactamente igual con este. Lo parto por la mitad. Lo podemos ver, está perfecto. También hago lo mismo con la punta y empiezo pelando mi ñame de esta forma, que tengo mayor, digamos, estabilidad y mayor manejo del cuchillo sin correr riesgos de punto de cortarme. Ya termino. Ya se me quedó perfecto. Debemos lavar el ñame, mínimo dos veces. Como ya tengo pelado mi ñame, ahora sí empiezo con la preparación. Para esa cantidad de ñame que tengo ahí, voy a utilizar dos litros y medio de agua. Ya le llevo el fogón para que se vaya calentando y a esta agua lo único que lo voy a adicionar es ajo. No se le pone sal en ningún momento. Aprovecho y voy partiendo mi ñames. Lo mismo hago con el ñame espina. Como está este es más blandito, lo hacemos un poquito más grande. Y ya que lo tengo así, ya lo llevamos a la olla. Y ya se lo adiciona a la olla mi ñame. No importa que el agua no haya hervido. Ahora le adicionamos el ajo. Mientras el agua va hirviendo, vamos picando muy bien nuestro ajo. Que es con lo único que vamos a poner en el ñame. Es agua, ajo. Ya con esto es suficiente. No he alineado mi agua en el sentido de que no le he puesto ni sal ni le he puesto pimienta. Porque los quesos normalmente vienen un poquito subidos de sal y solo al final es que ya vamos, digamos, ajustar lo que son los sabores. Esto también va muy a gusto. En caso mío, me gusta que el ajo sepa ajo, que la cebolla sepa cebolla y realmente la costa se acostumbra a comer con muy buen ajo. Ya quedó bien picado. Ya lo adiciono a la preparación. Apenas desespume, le adiciono el ajo. Otra cosa importantísima. Si usted estuviera utilizando una olla de aluminio, nunca puede revolver con, digamos en este caso, un cucharón de acero. Cualquier preparación que ustedes utilicen, aluminio con acero, se le va a poner negro a la preparación que haga. Por eso a veces uno dice, bueno, ¿qué pasó con el sacocho que me quedó esta vez negro? No fue que les quedó negro, sino que seguramente lo revolvieron con algún cucharón que fuera de acero y la olla haciendo de aluminio. Ese es otro tip que les voy dando. Bueno, ya está hirviendo. Me bajo un poquito el fogón y ya aprovecho y les espumo, que esto, ¿cuántas veces lo va a hacer? Solo esta vez. ¿Por qué lo espumé antes de adicionarle el ajo? Porque si le hubiera puesto el ajo, en este momento lo hubiera sacado. Adiciono el ajo. Voy revolviendo de vez en cuando. Y ya que él hirvió, lo voy a poner a fuego lento. Las ollas de acero generalmente no se deben cocinar a toda la candela, sino después que ya hiervan, se bajaran fuego medio o un poquito más de medio y van manteniendo siempre el calor. Mientras se va cocinando nuestro ñame, voy picando mi cebolla. La cebolla generalmente empieza uno por la cabeza y ya después le quita uno toda la parte seca. Así nos va quedando. Le dejo el rabo donde está pegada porque es más fácil para cuando yo la vaya a picar, no se me vaya a deshojar totalmente. Esta cebolla la voy a picar en brunoise. Le hago un corte a la mitad. La voy reservando. Haciendo exactamente lo mismo con la otra. Ya estoy haciendo así mi cebolla y mi ajo. Ya empiezo a hacer mi sofrito. Voy revolviendo de vez en cuando. A mí siempre me gusta trabajar en los fogones de atrás. Dejo que tome un poquito de temperatura el caldero para adicionarle el aceite. La cebolla más o menos la estoy cortando simultáneo porque lo voy a empezar a fritar. Si yo la cortara con anticipación, se me va a poner verde. Adiciono a que me cubre el fondo. El orden debe ser primero la cebolla y luego el ajo. Realmente yo lo que estoy buscando es que me quede sabor del ajo. Lo que yo estoy haciendo lo pongo después. Ahí voy rehogando mi cebolla. Cuando ya ella esté cristalizada, ahí adiciono el ajo. Entonces aquí solo tenemos cebolla, el chalot y ajo. El ñame espina es más blandito que el ñame criollo. Entonces, ¿yo qué busco? Hay uno que se me va a quedar, que se me va a desbaratar, me va a espesar y el otro me va a quedar pues los pedazos como para ir comiendo. Hay que irle dando palote para que él se vaya desbaratando. Espero hasta que la cebolla se ponga prácticamente blanca, que eso quiere decir que ya aportó todo su sabor a ese aceite que vamos a adicionar nosotros ahora. Ya es la cebolla, ya perdió su tonalidad roja, ya lo apagamos. Ya me sigue cocinando, lo sigo revolviendo. Cuando vamos a comprar el queso para el mote, ¿qué cuidados debemos tener? Primero, que sea un queso que cuando nosotros lo copemos no esté soltando suero dulce. Segundo, que le miremos esta estructura, que eso quiere decir que fue un queso que se hizo, acá podemos apreciarlo más fácil, que no lo vemos, digamos, aquí como la parte uniforme, sino que esta parte de afuera se hizo el queso picado. ¿Qué quiere decir eso? Que pica el cuajo, lo ponen en salguera y después lo prensan. O sea, y de esa forma queda el queso seco y cuando lo echemos en nuestro mote no se nos va a desbaratar. La forma de partirlo también les voy a explicar en el momento que lo esté haciendo. El queso, ¿cómo lo vamos a partir? Un cuchillo una primera vez. Partimos más o menos el equivalente a un centímetro de rodajas y eso es lo que vamos a hacer. De ahí en adelante, ya les explico que hacemos, para que ese queso nos ayude a espesar y no nos vaya a quedar, digamos, chicludo o se nos vaya a deshacer. Y así tengo ya todo mi queso. Pero este queso, ¿qué voy a hacer yo con él ahora? Yo no lo voy a partir con el cuchillo, voy trozándolo con la mano para adicionarlo. Y esto lo voy haciendo ahora que ya, digamos, el ñame está cocido. A manera de muestra que les hago ese tip, porque así no me queda, no va a quedar ni chicludo. Y aparte de eso, me va a espesar y me le va a dar muchísimo mejor sabor. Este es un queso que se hizo, que es un queso realmente hecho, 100% de leche cortada. No tiene adiciones de arroz con el suero dulce y lo muelen y después lo adicionan y lo venden como si fuera un queso. Lo reconocemos que sí es 100% queso, que el queso se siente tierno y seco. Ya él va cogiendo cuerpo, ya va espesando. Hay mucha gente que lo parte más pequeñito, que lo va cortando o lo empiezan a majar como si fuera un puré no. Hay que dejarlo él solo, que vaya lentamente. Ese es el secreto del mote. Que él mismo se vaya soltando y se vaya, digamos, desprendiendo las paredes y aportando a esa sopa para después adicionar el resto. Bueno, y aquí les viene un tip que de pronto para los cincelejanos puede ser, digamos, un sacrilegio o puede ser un desabrupto. Pues mi esposa, cuando a mí no me gustaba el ñame o no era muy amigo del ñame, pero a ella le fascinaba su mote, ella lo preparaba, pero me lo hacía con papa. Igual, para ustedes, las personas que viven en extranjero, que les queda difícil conseguir el ñame, lo pueden hacer los mismos pasos que he hecho yo con la preparación inicial hasta cuando he hecho yo el ñame. Igual, en vez de ñame, pueden utilizar la papa, una papa blanda, que igual ustedes deben tener esa variedad allá en extranjero. Para el caso del queso, pues también, si no consiguen el queso costeño, pues utilizar un queso que sea 100% de vaca y lo pueden dejar o bien en salmuera o bien lo pueden poner en sal durante unas dos o tres horas de sal marina cubierto totalmente para que el porósmosis tome esa sal y se seque. Y ya después los lavan, los secan y lo utilizan igual como si fuera el queso costeño, como cuando yo lo estoy haciendo en estos momentos. Ya llegamos, como vemos en el ñame, espina, prácticamente ya ha perdido casi un 60% de lo que nosotros echamos inicialmente. Este es el momento para que vaya cogiendo sabor de que ahí cienamos de cebolla con ajo. Damos un poquito de aquí, en nuestra sopa, para igual con eso, buscar, escurrir todo el resto que haya quedado en la olla de nuestro guiso. Buscando que vaya aportándole ese sabor a cebolla y ese ajo adicional. Y ahí lo vamos dejando. Ya prácticamente estamos muy cerca que nuestro mote esté listo. Y para mostrarles en qué momento le vamos a echar el queso. Y algunas personas se preguntarán, ¿cuánto queso le he hecho? Eso va muy a gusto. Y yo siempre he pensado una cosa, queso de más nunca soga. Ante más queso, mucho más rico. Aquí ya viene otro toque muy personal. Se le pone un poquito de vinagre o ácido al mote en estos momentos antes de adicionarle el queso. Aquí ya tengo el queso que lo fui picando y lo voy echando poco a poco y lo voy revolviendo. Y ahí me voy dando cuenta qué cantidad de queso voy necesitando. Yo no lo echo de una, sino que poco a poco y voy revolviendo. Y eso me va dando también, digamos, la medida de qué tanto queso debe llevar mi mote. Apenas terminó, apago el fuego y quedo listo. Sigo con el queso. Y ya, con este queso, más que suficiente. Apagamos ya el fuego. ¿Cómo podemos acompañar este plato? Normalmente lleva arroz blanco y aguacate. Pero en muchas partes lo acompañan, o bien sea con carne molida, patacones, con chicharrón. Si les gusta, yo en mi caso me gusta poner el suero para que cada quien lo adicione a su gusto. No me gusta adicionarlo en estos momentos, sino que sea a opción de cada persona, como si fuera, digamos, un ajiaco, que la persona le pone lo que es la crema de leche y las acaparras, para que cada quien la adicione de acuerdo a su gusto. Ya en este momento, voy a verificar lo que son sabores. Y la sal me quedo bajito, porque pues igual quiere decir que el queso que yo compré no estaba muy subido de sal. Entonces yo voy a probar con 15 gramos de sal a ver cómo me va. Ahora revuelvo y vuelvo y puedo sabores. Eso quiere decir que el queso que nosotros compramos no estaba muy pasado de sal. Con ese toque que le pusimos, quedó espectacular. Y después, a continuación, van a encontrar lo que es el mise en place. Para este plato vamos a necesitar dos tipos de ñame. Lo que es el ñame espina y el ñame criollo. Cebolla, cabezona roja o echalot, ajo, famoso suero toya whey, vinagre, aceite neutro. Nuestro protagonista principal, que es el queso costeño. La olla en la cual lo voy a hacer. Por último, el sartén en que lo voy a hacer. Lo que es el sofrito o el guiso. Y una tabla a la cual voy a picar y un cuchillo. Hasta un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.